Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como lo pueden ver aquí en esta ocasión les traigo este script que están viendo para blogprojects que ya muchos me lo están pidiendo y les traigo la nueva versión de Cryptic que es un executor gente que está casi al 100% de UNS que va a poder con este y con otros más executors así que gente si quieren ver todo esto recuerden quedarse a ver todo el video y recuerden que la descarga la van a tener con el link que les dejo en el primer comentario y bueno gente quédense todos bien y bueno vamos a probar esta nueva versión de Cryptic como ya saben hay que tener el antivirus desactivado y bueno yo seguramente se los deje en un archivo comprimido así como estos pero pues una vez ustedes los traigan les debe quedar esto y vamos a probarlo por primera vez porque se supone que esto hay que instalar unos certificados que son estos ustedes se supone que ustedes le deben dar a ejecutar y deben darle a esto aquí seleccionan English y bueno vamos a ver que pasa le vamos a dar a aceptar le vamos a dar a siguiente y aquí pues la verdad es que los voy a mandar para otra vaina porque pues se va a instalar en el disco principal entonces lo voy a mandar a otra ruta y bueno ahí simplemente seguimos los pasos le vamos a instalar y se supone que esto sería el primer paso luego tendríamos que abrir el Cryptic y bueno si les sale esto ustedes le dan aquí en más información y ejecutar de todas formas si les aparece algo como esto que necesitan actualizar esta aplicación ustedes le dan actualizar y no se preocupen porque por lo general esto siempre se descarga desde la página oficial de Microsoft así que simplemente ustedes la tienen que descargar y ejecutarla como están viendo aquí simplemente la instalan que esto es algo completamente normal y son complementos de Microsoft que deben tener sí o sí para que esto les funcione esto les puede pasar con cualquier exploit y necesitan tener esto para que les abra el exploit ahora una vez instalado esto volvemos a ejecutar el Cryptic a ver si ahora sí finalmente abre y aquí como pueden ver ya está nos dice que nuestra licencia es inválida pero no la hemos sacado así que le damos donde dice get key y parece que se nos abre el navegador con la página y bueno el primer paso es esto de Cryptic key como pueden ver nos dice que hay que saltar dos pasos así que simplemente le damos a continuar y nos pregunta cuál queremos que es si Loop Lads o Limberside así que ustedes eligen Loop Links porque supongo yo que es la mejor opción ya que pues esta simplemente con esto lo único que tenemos que hacer es darle clic acá y como pueden ver esto ya se empieza a mover esto lo que hay que hacer es prácticamente esperar porque esto es una cuenta regresiva aunque nosotros no estemos viendo números aquí hay un numerito descontando y son como 80 segundos los que hay que esperar para poder conseguir esto así que es cuestión de que esperen como pueden ver aquí ya nos ha funcionado así que le damos donde dice Unlock Content y nos devuelve al mismo lugar así que simplemente hacemos los mismos pasos al final nos debe salir esto le damos a continuar para que nos cree la key y aquí nos sale la key que cada bueno es única y la deben sacar cada 24 o 12 horas venimos acá con Control V pegamos la key y le damos donde dice Check Key y como pueden ver aquí ya tenemos Cryptic funcionando así que es hora simplemente de testearlo y como siempre vamos a abrir Blockstrap para esto le damos Launch Blockstrap y bueno a lo de siempre con este botón vamos a poder inyectar así que esperamos a que nos aparezca que esté inyectado supongo que esta bolita nos simboliza de que ya inyectó y con este botón pues le damos a ejecutar y deberíamos estar viendo el HUD que se abre y efectivamente aquí como pueden ver se está abriendo el Astral V1 para este Block Fruits y para este Executor y como pueden ver gente aquí ya está funcionando 100% este Executor con este Script así que bueno gente espero que les haya gustado este videíto cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!